No te vayas nunca, no mire para acá Boyuelo, boyuelo de mi vida No te vayas sentir que estás tan limpio La vida es larga, larga, larga Y te pasan cosas que no te han dicho Y en la espiral de la gran ciudad O de un pueblo chico donde hasta los perros se acuerdan de mí No olvides, no debates nunca, no mire para acá